¿Bien? A ver. Bueno, para empezar, tiene la piel demasiado lisa. ¿Y cómo colocaríamos el artefacto? No hay nada ahí. No hay nada donde se pueda adherir algo. Además, es absurdo ponerle una cola a un pez. Ninguna persona cuerda lo intentaría. Por suerte, no lo estoy. No está aquí. No estoy muy cuerdo. ¿Eso qué significa? ¿Va a intentarlo? Bueno, tengo unos días de vacaciones. Pero no les prometo nada. Doctor McCarthy. Significa que le agrada. Imagina que no fuera así. No es muy diferente de nosotros. La misma estructura vertebral. Sí, pero su piel es muy sensible. Tal vez no tolere que le pongamos nada. Bueno, es el primer paso. No hay nada. No hay nada. No, no lo tenemos que preocuparnos. No, no tenemos que preocuparnos. Buena idea. ¡Pero esta parte de la puerta, que haga esto! ¡Eso es, sí! A usted, dame cinco. Dime, ¿qué necesitas? Necesito que me hagas unas piezas. No es nada que se haya hecho antes. Tal vez no funcione y no puedo pagarte. Fuera de eso, debería emocionarme. ¿Quién es el paciente? Dime.